Eso ya pasó de moda, ya pasó de moda. Dicen que nos querían prohibir un grito en el Mundial Cipo y dieron los desgraciados. Para el locutor, para el cuervo, todos con la mano arriba. Una, dos, tres. ¡Uno! Con más ganas, chicas. Que se sientan, estamos de fiesta. Otra vez. Una, dos, tres. ¡Uno! Cuando le digan puto no se ofenda, puto no es grosería, puto viene del náhuatl, putolsi, que significa el que le va a la América. Y hoy van a perder los de afuera, a las nueve, los desgraciados, sí, chicas, contra tigres. ¡Habrá gente que le va a la América! ¡Los que le va a los tigres! A las nueve, chicas. Pero a las nueve, hay baile, el sonido fantasma, banda la reina, y se clave en ordeña de tierra caliente, si no me equivoco. Al ratito hay baile, nos vamos a bailar, chicas. Bueno, pues, entonces, viene Cobra, apretando el rampa, que cante de Izuga, angelitos celestiales. Ya no hay chance, ya no hay tiempo, nos vamos a la cuestión. Después, el toro me aguanta, cascajo, porque viene la participación de Bevin Jackson. Salucita de la buena, para la gente que andan mirando el codo hasta el fondo, está Cariño. Está la barra, cerveza, refresco, tequila, de Tocho Morocho. Y tenemos servicio de cubeteros. Levanta usted, ¿hay servicio de cubeteros? ¿Hay servicio de cubeteros, amigos de la barra? ¿Hay servicio de cocina? Levanta usted la mano, las granas, los reservados, donde quiera. Servicio de los cubeteros, cervecita, un refresco. Con gusto a su lugar se las van haciendo llegar. Entonces, nos vamos, ¿viene muchachos? Sí, señor, se llama Cobra. Y viene la cuestión. Bueno, pues, entonces, viene Cobra. Te cante de Izuga. Sí, señor, están haciendo los últimos amarros, ya no hay chance, ya no hay tiempo. Gracias a toda la gente que asiste y que nos acompaña en esta noche. El próximo jueves 5 de diciembre, jueves 5 de diciembre, nos vemos, si Dios nos presta vida, allá en San Juan, Iscaquista, tierra del amigo Bueno Mixteco. Y un saludo para el amigo Rica de San Juan y de los imperdonables de Puebla. Fíjense que el próximo jueves 5 nos vemos allá en el barrio del 3 de mayo. ¿Estamos bien? Sí, es el 3. Rancho La Canela contra los niños de Prepa. Ahora, pues, sí, señor, jueves allá. Y el 8, el día 8 de diciembre, allá en Tehuacán, La Canela, Pegasos de Oaxaca y el fantasma Izuguico Armado. Va a haber mucho fiesto, mucho garimpeo, pero será otra historia. Y a Cobra, Pegasos de Izúcar ayer, trabajando la canela con la nube Sarajar, metiéndole un borrazo, alegre de su pango durísimo. Pero viene, Pegasos de Izúcar, Pegasos de Izúcar. Cobra, prestarle grapas, cinturón de las argollas. Está el amarre, le ponemos música. Se llama Explosiva Rebeldes de una vez, arrepa que amarre. Arrepa que amarre. Y Virgen del Valle, que no nos falle. Y Jesús de Veracruz. Y Chuchito del Distrito Federal. Papaya de Celaya. ¡Rija! Estamos en la feria de San Andrés Díaz Guapán. Notil 19, la venimos todos. Este viene con el cinturón de las argollas. Y viene que cante Cobra, se llama el Toro. La más ganadora de torneos. La Canela. Y ahora, con Cambora, porque con violencia, Tora. Si me muero, te perdemos. Si me juro, ya veremos. Si no te gusto, mátame. Pero primero, pruébame. La bondad. La bondad. Ya viene echando. Mira la voz. Y robas hizo leña grande. Cuando la moneda gira, el de abajo va para arriba. Y no pasa nada. Pero algo está a punto de suceder. Le han cerrado las puertas al miedo. Y le abrió las ventanas al gusto de ser jinete. Se montó el botín chano a las escuelas. Cinturón piqueado a la tejana. Y un corazón de acero. Dios lo acompaña aquí a encontrar el sueldo ceroprimo. Suéltase a la que se caliente la tierra de San Andrés. Vive la ropa. Y vean más. Encomendándose su dios al chano. Cuéltase a la que se caliente la tierra de San Andrés. Y hace morir. Y de la vez. Salve a la rosa. Y viene, y viene, y viene, y viene. Salve a la rosa. Salve a la rosa. ¡Le va a buscar arriba! ¡Le va a buscar en el momento preciso! ¡Guardando el precio de los más que no hay que estar en el show! ¡Vamos a buscar arriba! ¡Reje el país de la visión de la visión! ¡Sí, señor! ¡Aquí están las amigas! ¡Aquí arriba! ¡Aquí están en el derecho a ganar! ¡Y el que lucha a 30 derechos de un fan! ¡La noche es para los hombres de la talla! ¡No pasa nada! ¡Y la viene, pero aquí viene, pero aquí viene, pero aquí viene! ¡El rito! ¡El rito! ¡Aquí está reina de ella, amigo! ¡Se llama pobre, se llama pobre! ¡Estar con el truco de las tierras carieras! ¡Estar con el truco! ¡Estar con el truco de las tierras carieras! ¡Estar con el truco de las tierras carieras! ¡Mierda, garela, garela! ¡Laelfa la derecha! ¡La agriculta la derecha! ¡Estar con el caldo! ¡Arriba de la queada! ¡Se llama corta! ¡Aquí está Técante! ¡Se llama al vacío! ¡Se llama en comer! ¡Aquí está la servía! ¡Aquí está la salida! ¡Apareando vacío! ¡Nos llevan abajo a la posa! ¡Los llevan abajo a toda la posa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le cruzó, le cruzó! ¡Le cruzó, le cruzó! ¡Le cruzó! ¡Uh! ¡Le cruzó, le cruzó! ¡Le cruzó, le cruzó! ¡Le cruzó! ¡Y señor! ¡Se emparejan los cartones! ¡Y así el espectáculo! ¡Hoy, definitivamente el ganador! ¡Y el ganador es el público! ¡Venga el aplauso para estos dos chinos! ¡Sí señor! Entonces, rapidísimo, aguantame tantito amigos de la banda, tantito, tantito. Vamos a abrir un espacio rapidísimo para el amigo Emil Jackson. Sí, señor.